El partido principal y el que más delegados tiene hasta el momento en la contienda por la presidencia del Partido Demócrata en Estados Unidos, Barack Obama, le envió una carta a nuestro gobernador el día de ayer, la cual procedo a leer en estos momentos para conocimientos de todos. Estimado gobernador, Puerto Rico es de vital importancia para nuestro país y los puertorriqueños han contribuido enormemente a los Estados Unidos. Como presidente de Estados Unidos estaré bien atento a los asuntos que tienen impacto en el bienestar del pueblo de Puerto Rico. El estatus de Puerto Rico debe estar basado en el principio de libre determinación. Puerto Rico se enorgullece de su historia, cultura extraordinaria, sus propias tradiciones, idiomas y su propia identidad. Como presidente, trabajaré de cerca con el gobierno de Puerto Rico, la sociedad civil y el Congreso para crear un proceso genuino y transparente de libre determinación, el cual responderá a las mejores tradiciones democráticas. Como presidente, voy a comprometer al Congreso y a Puerto Rico en un proceso abierto e imparcial que pueda incluir la Asamblea Constitucional de estatus o un plebiscito. Mi Administración asumirá una política de estricta neutralidad en los asuntos de estatus de Puerto Rico. Mi Administración reconocerá todas las opciones válidas para resolver el estatus de la isla, incluyendo el Estado libre asociado, la estadidad y la independencia. Creo firmemente en la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos americanos. Este principio se extiende a todos los puertorriqueños. La ciudadanía americana de los puertorriqueños está garantizada constitucionalmente. Hasta tanto los puertorriqueños decidan lo contrario. Yo rechazo la conclusión de los informes hechos por el Comité Interagencial de Casablanca en diciembre 22 del 2005 y diciembre 21 del 2007, donde indicaban que la soberanía pudiera ser transferida unilateralmente por los Estados Unidos a un país extranjero y que la ciudadanía americana de los puertorriqueños no estaba garantizada constitucionalmente. También trabajaré de cerca con el Gobierno de Puerto Rico, el sector privado y los líderes obreros para adelantar una agenda agresiva de creación de empleos, desarrollo económico y nueva prosperidad. Los niveles de desempleo en la isla en las pasadas tres décadas son inaceptables y es por eso que propondré la creación de un Comité Interagencial Federal con la participación de Puerto Rico para maximizar iniciativas federales para generar empleos en Puerto Rico con nuevas iniciativas federales para lograr esa meta. Este Comité deberá rendir su informe no más tarde del 31 de agosto del 2009. Además, trabajaré de cerca con el Gobierno de Puerto Rico y el Congreso para maximizar la participación de la isla en el Medicaid y en todos los programas de asistencia de salud federal. Mi Administración trabajará activamente con el Departamento de la Defensa para lograr una limpieza ambientalmente aceptable en los terrenos que ocupaba la Marina de la Marina en Vieques. Estaremos pendientes a la salud del pueblo viequense y promoveremos remedios apropiados para las condiciones de salud causadas por las actividades de la Marina. También trabajaré para evaluar y expandir el uso de las tierras que pertenecieron a la Marina para mejorar las condiciones de vida de los residentes de Vieques y el desarrollo económico sustentable del pueblo viequense. Señor Presidente, este es el compromiso de Barack Obama con Puerto Rico, el cual es claro e inequívoco y lo que le ha garantizado el respaldo del Partido Popular Democrático. Señor Presidente, con Barack Obama, Estados Unidos y Puerto Rico ¡Más para adelante!